...desde Lima, internacional, me tengo que hacer así por favor, prefecto de Lima. Sí, soy prefecto de Lima, metropolitana. Quien estuvo de visita en el puerto principal, donde asistió a un congreso de alcaldes y prefectos. ¿Lima me lo trató bien? Claro, claro que sí, claro que sí. En Lima estamos sin sol, y estaba yo visitando cuando salí. O sea, aquí se lanza cual pato ahí, oh, ven el sol a mí, quemarme un poquito. Sí, para qué. Pero bueno, asegura que en esta visita no ha tenido tiempo de conocer nada. Mira, en realidad es muy difícil que salga de Lima. No podía darme el lujo de estar dos días afuera, tan solo darme un día acá. En la casa también le decían, a ver, te me vienes rapidito, no tienes mucho permiso. No, en la casa están encantadísimos que estés acá. Claro, por eso asegura que piensa regresar con unas merecidas vacaciones. Sí, ya vi, me encantó, me encantó la ciudad. ¿Dónde nos quisiera ir? ¿Qué quisiera conocer? No conozco nada de Guayaquil. ¿Qué le gustaría conocer? ¿Primero? ¿Todo? Todo. ¿Vos? ¿Vos voy a venir? ¿Tiene fecha ya cuándo? Voy a venir, creo, puede ser a fin de año. Perfecto, para que así pueda conocer más sobre la Perla del Pacífico. Titi Aguilar, en corto.